Bueno, muy bien, nos encontramos aquí en Plaza San Martín, bueno, con este Museo de Fotografía Itinerante, que la verdad, mucha visita, bueno, obviamente, tanto Nico como Cristina Patriarca nos van a contar y a presentar quienes los acompañan en este día. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, primero que nada a los medios, muchas gracias por estar acá. Nos encontramos en la Plaza San Martín con la Fototeca Latinoamericana, es un museo itinerante que cuenta con más de 40 fotógrafos y fotógrafas de todo el país y 9 de acá de la ciudad de Salto. Bueno, va a estar abierto de 9 a 12, inauguramos hoy martes y también va a haber durante todas las 24 horas, si no me confundo, bastón, unos QRs que son de realidad aumentada, que es algo bastante novedoso e interesante, así que bueno, invitamos a todos y a todas a que se acerquen al arte que va a estar acá en la plaza. Bueno, obviamente esto tiene mucho de educativo, ¿verdad? Sí, buenos días a todos y todas. Por supuesto, destacar la gestión que se hizo junto con Gastón y la Dirección de Cultura a cargo de César Larrude, quien coordinó esta actividad cultural y educativa para que todas las instituciones educativas y toda la población de Salto pueda hacer esta visita al Museo de Fotografía Itinerante, que es una propuesta súper dinámica, interactiva, donde vamos a poder ver la verdad, la expresión de grandes artistas. En este caso tenemos la participación de nueve artistas locales, pero además nos interesa de manera importante que vengan, que la visiten, que se sumen las instituciones educativas, que se sumen la población, porque pocas veces tenemos oportunidades de disfrutar estos momentos culturales con tanta calidad. Así que los dejo en la palabra de Gastón, el referente del proyecto, el ideólogo y gestor de esta propuesta itinerante que está trasladándose por todo el país. Es totalmente gratuita, esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Exactamente, es un proyecto que tiene una connotación social. Bienvenidos, gracias por recibirnos a todas las autoridades, a César, que fue con quien estuvimos en contacto, que ahora no puede estar acompañándonos acá en esta inauguración. Quiero agradecerte al ámbito local, todo el apoyo que hemos tenido, a los artistas que hoy nos están acompañando algunos, otros por cuestiones de agenda no han podido venir, pero van a estar pasando durante todos estos días, vamos a estar hasta el domingo. Solo corregir un tema de los horarios, porque los horarios son todos los días de acá hasta el domingo, de 11 a 1 y de 5 a 9 de la noche. Tenemos dos turnos. Sería bastante importante intentar gestionar con los colegios la posibilidad de visitas guiadas. Nosotros estamos capacitados para recibirlos y darles lo que corresponde al proyecto de la fotografía, al proyecto de la fototeca, pero a su vez una experiencia que se llama Cámara Oscura. Eso solo se puede hacer en el turno de la mañana, si venimos temprano, con este sol, que esperemos que nos acompañe durante toda la semana, tenemos la posibilidad de gestionar un proyecto que se llama Cámara Oscura, que es el principio básico de la fotografía. Y eso hace que los chicos cuando van a los colegios, lo que ya hemos experimentado en Arrecifes, en Carmen de Areco, en San Antonio de Areco, perdón, es un asombro total porque están viendo cosas que no se les imaginaban cómo podían suceder. Hoy antes de abrir hicimos una prueba nosotros y veíamos acá el colegio y veíamos a la gente pasando y los autos reflejados adentro del interior del trailer porque, bueno, se transforma en museo y en Cámara Oscura simultáneamente. Así que esa experiencia la podemos hacer solamente en horario diurno por la mañana con el sol que nos dé de frente para poder hacer que los rayos de sol reflejen en la gente y por un agujero que tiene el trailer hace que esa luz entre adentro del trailer y se refleje de forma invertida. En lo que respecta a nivel local, buen día, ¿cuántos son los fotógrafos que van a exponer en este museo? Son nueve los que están exponiendo y se suman a los 42 que están en el proyecto. La idea cuando gestamos esto era ver de qué manera nutrirnos también con el ámbito local, no solo los fotógrafos que ya habíamos seleccionado y que están recorriendo todo el país, sino en cada ciudad que llegamos, tener la posibilidad de que los artistas locales también se sumen. Si bien están en un formato digital, por una cuestión de tiempo, porque llegamos ayer y empezamos a editar todo eso, pero bueno, tienen un recorrido mucho más amplio porque a diferencia de todos que tienen una sola foto dentro del trailer, cada uno de los artistas, los artistas locales tienen la posibilidad de mostrar un trabajo más completo, entre 10 y 15 fotos de su autoría. Entonces les permite que la gente conozca un poco más sobre su trabajo. Quiero que me cuenten un poco, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que se expresa en este trailer? Mira, yo soy invitado por Gastón, así que quizás la pregunta de ella le corresponda a él, no a mí, pero ya que me dan la oportunidad, agradecer a FOLA, que es una institución tan importante en nuestro querido país y el privilegio de poder estar acá participando de esto. Así que gracias Gastón y gracias a la Municipalidad por la invitación, es un honor estar acá hoy. El objetivo es difundir la fotografía, es un proyecto sin fines de lucro, no pretendemos, no se cobra entrada, todo es libre y gratuito y destacar lo que dijo al principio, que es un proyecto que dura las 24 horas, porque si bien nosotros podemos tener las puertas cerradas, todo alrededor del trailer hay unos códigos QR, que si uno los escanea, automáticamente es importante tener la aplicación Instagram actualizada. se abre la aplicación Instagram y se genera una experiencia de realidad aumentada, distinta, que es lo que hace que el arte no corte la conexión, por más que nosotros estemos cerrados. Entonces, tanto en el interior como en el exterior, la conexión con la fotografía y el arte hace que estemos en constante contacto con el público. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.